Seguir comentando el pasado me parece que es infructuoso. Nosotros tenemos que seguir mirando para adelante como lo venimos haciendo. Me parece que la agenda que tenemos por delante es una agenda con la que nos comprometimos, con la que se comprometieron sobre todo Alberto y Cristina en ese contrato electoral allá en octubre del año pasado cuando ganaron las elecciones, que es abandonar ese modelo de especulación financiera, desde regulación financiera que provocó la crisis de balanza de pago del 2018 y 2019, que provocó los índices que ya conocen todos, de aumento de pobreza, de aumento de desocupación, destrucción de capacidad productiva en Argentina. Abandonar ese modelo de especulación financiera es un modelo de producción y de empleo. Esa es nuestra agenda. De ese modo, con producción y con empleo vamos a generar un mercado interno vigoroso y de ese modo también vamos a ir reduciendo la pobreza paulatinamente. Esa es la agenda del gobierno. El peronismo sigue siendo ese sentimiento más arraigado en los sectores populares, en los sectores empresarios, en los sectores empresarios pymes, que ven que es el que tracciona siempre con políticas distributivas, tracciona al mercado interno y ese mercado interno tenemos que tener en cuenta en la particularidad de nuestro país. El 70% de las cosas que producimos se consumen aquí en el país. Entonces, en ese sentido, siempre ese círculo virtuoso entre el trabajador, el empresario, el pequeño empresario, el comerciante, el peronismo siempre ha tenido ahí, con su política distributiva, con su política de ampliación de derechos, siempre ha tenido ahí una cosa que es más que una adhesión política, es un sentimiento.